Generando un espacio de diálogo social amplio e incluyente que tiene como objetivo principal generar discusión sobre los retos de buscar la verdad en medio del conflicto, se llevará a cabo mañana 13 de junio el Encuentro Hablemos de Verdad en la ciudad de Bayupar, el cual contará con la participación de líderes sociales, víctimas, excombatientes de la FARC, las AUC y la Fuerza Pública, representantes de empresarios, indígenas y artistas. El evento tendrá lugar en el Hotel Sonesta a partir de las 8 de la mañana, donde confluirá Marta Ruiz, comisionada de la Verdad, Región Caribe, Abelardo Caicedo, Colorado, miembro del partido de la FARC, Hernán Araujo Castro, gerente de Fondo Ganadero del Cesar, Óscar José Ospino, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y las lideresas Leonor Salabate y Marta Forero, entre otros. La asistencia a este encuentro es abierta al público, y la programación del mismo se dividirá en dos momentos. En el primero, Guillermo Torres, alias Julián Conrado, y Rolando Choela, coordenero, darán una charla inspiradora como preámbulo de la conversación que seguirá en un segundo momento en una mesa central con siete panelistas, donde los asistentes podrán interactuar con la mesa central. El encuentro Hablemos de Verdad es una iniciativa de Colombia en Transición, el capítulo de Colombia 2020 del periódico El Espectador. que le hace seguimiento a la implementación del Sistema Integral de Justicia Transicional. Se realiza con el apoyo de la Embajada Alemana en Colombia y en asocio con la Unión Europea. El objetivo es promover un diálogo incluyente sobre cuáles son los retos para buscar la verdad, acercarse a la reconciliación, y al mismo tiempo hacer propuestas para superar del momento de aguda polarización. Adiós. Juntos en Colombia. Ah, definitiva.